Música Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, buen día El día de hoy estoy acá nuevamente con mi esposo Y vamos a hacer ¿Cómo era? 20 canciones El video es... El 20 de las 20 canciones Pero el que no responde ¿Cuántos me dijiste? No, es un video, son de 20 canciones De las 20 canciones, no solamente son canciones O sea, son preguntas sobre canciones Preguntas sobre canciones Por ejemplo, como le digo a ella, ¿no? Vamos a regir para ver cuál nos toca la primera pregunta ¿Cuál de los dos? Porque tiene su venta, su pro o su contra, ¿no? Por ejemplo, hay unas canciones que son Tu canción favorita Y tú en 5 segundos la tienes que responder Y ahí es fácil, ¿no? Vas a responderla, ¿no? Y ya te dice tu canción favorita y por qué Y en 5 segundos tienes que responder tu canción favorita Y por qué Algo así, ¿no? Así que, bueno, chicas Y el que pierde Se va a tomar una copita De esto O sea, que no conviene perder Porque este es fuertísimo A mí... Es un trago que tiene... Especialmente a mí no me gusta ese trago A mí tampoco Tiene 47% de alcohol No me gusta ese O sea, es fuerte Pero... Como es castigo A veces me ha comprado pequeñito, mamá Porque... Espero no perder Porque ese trago a mí nunca me ha gustado A mí tampoco A mí tampoco A mí tampoco Yo cuando lo tomé esa vez que nos invitaron Es horrible Sí, nunca Me ha gustado, de verdad No... O sea, tiene que tomar... Pasártelo prácticamente Porque es... Es cosa seria Y si estamos hablando tal vez un poquito bajo Es porque es muy tarde acá Son... A las 3 de la mañana Claro Y ayer no me he dormido a las 5 de la mañana Son las 2 y 46 Y ahí van a... Ayer me volví maquiste No, no sé ¿Cómo se mueve? No sé ¿Qué hace uñas? ¿Qué hace uñas? Y si estamos hablando un poco bajo Es porque nuestros hijos están durmiendo Y hemos esperado Te oye Hemos esperado esta hora Para poder grabar Sí, porque si no, no se puede con ello No se puede, de verdad No se puede Por más que quieras no se puede No se puede Así que chicas, bueno Vamos a comenzar Este intro ha durado muy largo Así que vamos a comenzar con el video Bueno chicas Vamos a comenzar con las preguntas Son 20 nada más Pero tenemos que... Primero vamos a regir Para ver quién es el de la primera Ya Ya Saishou Wu Jan Kien Po Son 3 veces, ¿ah? ¿Y por qué 3 veces? La sé muy larga, pues Ah, no seas viva Pero yo pensé que era 3 veces Ah, tú no me lo has dicho que son 3 veces Este es bien vivo Con tal le quiere ganar Ya no importa, yo empiezo Espérate Tienes que tener el cronómetro también Ya, a ver, vamos a ver Que esto le va Ya Puede ser cualquiera O tiene que ser en orden No, la primera En orden Por eso te digo Tiene su preso y su contra Pues por eso te digo, ¿no? Ya Ya, a ver Espérate Pero yo no sé qué cosa es Tú no sabes Por eso te digo Tiene que ser Porque tú ya antes has visto la foto No, no sé Y ya sabes seguro la... En real Pero no sabía si me iba a tocar a mí O que iba a tocar a ti ¿Entiendes? Por eso te digo Ya Ya Cuando tú tienes que hacer la pregunta Y a la hora que termina la pregunta Yo aprieto Y ahí tengo que responder ¿Cómo voy a poner antes? O sea, tú te demora Ya Ya Ya, canción favorita Después de todo Los Bambam No Tiene que ser algo mío O algo tío Canción favorita mía Se supone que me estás preguntando a mí Canción favorita Y yo he respondido Después de todo Los Bambam Y está ahí ¿Ven? Tres segundos Entonces yo he ganado Ya Y tú ganaste Yo no me tomo trago No tomas nada pues Ok Quiero tomar Gracias, gracias Ya, ahora La segunda pregunta me toca A mí Tú misma tienes que ver tu tiempo Así que Ok, chico No hay problema No hay problema Mejor que que vea así Porque yo no veo nada Sí, Juan no ve chicas Ya A ver Entonces ha hecho su esfuerzo Para sacarse los lentes Porque si se pone los lentes Se ve el reflejo del aro Y toda la luz Sí Y de ahí se va a echar conmigo Se le vea los aros en el ojo Se le ve como unos ojos diabólicos Ya Dime Canción que odias Canción que odias Ah, la Yajaira La Yajaira Plasencia ¿Cómo se llama? Ya perdiste Ay, no me acuerdo ¿Cómo se llama esta canción? Ya perdí Es que tú Dijiste el nombre No tenías que decir el nombre Solamente era Canción que odias Pero es que no me No Por ejemplo Tú decías Canción que odias Tú dices Yajaira Plasencia ¿No? Y le dije no De nada más Ah, es que yo no Yo no soy fanática A ella Por eso que no sé Pero no es Ay, pero No es relacionadamente Solamente a ella Ay, no No se vale Perdió Comenzamos bien el juego A ver Entonces ahora Paola perdió Vamos a empezar ¿Dijiste a poner como Shakira? No, no, no Por eso que menos mal Que son 20 preguntitas Ya, ya van dos Porque yo he hecho una Y tú una Y así son O sea, 10 preguntas cada uno No es muy largo el video Es como para entretenernos Y pasar el rato Ahora vamos Que tome su bombay Pero que no te tañen Por favor Así te tañen Te trago siempre Me da miedo No me gusta 5, 4, 3 Ay, qué horrible Lo pienso que te hubiera tomado perfume A ver, a ver No tiene olor No tiene Sí, tiene un olor Como a perfume Mira No, yo le siento Un olorcito a menta Más bien Ay, qué feo Será tú Que tienes tu perfume No, un perfume natural Salud pues chicas Aunque mal paguen ¿Quién? Tú pues Ah, sí Ahora yo pago para ti Ya vamos a hacer los videos Pero no va a dar tiempo ya Salud chicas Vamos a terminar Al mediodía Seguro que si como ya va a perder Fijo Va a tener que ir a la cargada Hay 20 que te acerque del cuarto Es nuestra mansión No, aquí nomás en la 7 Te empujo mejor Ya vamos Ya Digo que te hubo miedo Que se vayan a levantar Ya Salud No te levantan tan lejos Upa Que upa Que upa Eso quema Yo me acuerdo Que tomé ese trago Que nos invitó Un amigo Es quema Literal parece un perfume ¿Ah, sí? Parece un perfume Parece que me hubiese tomado un perfume Pero Se siente Se siente O sea No se siente gusto O sea Se siente Se siente de frente al alcohol Pero después que entras Quema Quema un poco Ay, qué feo Ya no puedes Me estoy curando la garganta ¿Está mal la garganta o no? No, pero Va ahí Cualquier bicho lo mata Creo que me mata Mira 8 segundos con 7 Ni a 10 llegaba Ya Ahora me toca a mí Ya, a ver tú Ya Canción que te No, canción que te pone triste A ver Si me pone triste Este De De los Lebrón De los Lebrón Y es lágrimas Se me fue la canción Hice 7 segundos Por 2 segundos Pero Bueno, menos mal No es lleno, lleno No Dios es justo Bueno Así que me poniste este De los Lebrón Te dije, ¿no? Sí Salud compañero A su madre Ay, está feo Ojalá que no me llegue ahí De la casa mañana Me siente feo Prefiero mil veces un tequila Prefiero margarita Prefiero otro trago Pero ese trago No me gusta No sé si a ustedes les gustará O alguien ha probado el Bombay Pero a nosotros Por esa razón Fue que Juan eligió este trago No, yo elegí ese Pero había uno Que me ha quemado todo Había uno que era más Que me ha quemado todo Que me estoy descubriendo español Hostias Tío Felipollas No van a bloquear el video No van a ver Ya ¿Qué era? Que dije Canción que Falta la número 4 Te toca la 4 Me voy a comer Su gran ratito Salva a comer con los ojos Ya Canción que te recuerda De alguien Y por qué ¿Qué voy a hacer sin ti Cuando te vayas De Paquito Guzmán? Apreta, pide, apreta Ah ya Pero ya le había respondido No, tienes que apretar Es el tiempo No se vale 6 segundos Pero no Pero no importa Si él lo ha tocado Ya cuando ya después Se ha respondido Por eso mismo Yo te dije Tú mismo controlas tu tiempo O sea Tú tienes que responder Pum, apretar A la vez que acabaste Ay, no se vale Ahorita mi cerebro Está medio Que va a dormirse Lo siento nena Has perdido Tienes que mostrar el tiempo 6 segundos No se vale Ya había respondido Eso no se vale Es trampa del Juan Es que es dentro De los 5 segundos Todo está planeado Todo está planeado Para que juegan Borracha Tándate de aquí Pulgosa Con el tío De ese animal ¿Qué te pasa? Ya, salió chicas Otra vez Bueno, no sé Por qué vamos a atentar Pero Por las puras Toca a ti No Tienes que te la pongo No, no, no Tienes que te la pongo Así te voy a vomitar Ahora me toca a mí Me toca a mi pe Bueno, no voy a hacer pausa Chicas Por las puras Voy a dejar el control Sí, porque es rápido Sí, aparte que usted ya No es como señal Sí, ya Vaya Me toca a mi pe Ay, pero este Tu celular no tiene registro A mi cara Y para qué va a tener registro A tu cara Y cierto Hemos seleccionado Unas preguntas Que nos han dejado Ustedes mismas Para el otro video Para ver Unas preguntas Que ya estaban de marzo Esas son unas preguntas Muy calientes Ya, demasiado Ya, demasiado A ver Voy a prender fuego acá No se quemar Nada A ver La quinta pregunta es Canción que te pone feliz Ritmo, color y sabor De Bayon Tú has nombrado cualquier canción No, es una canción Me pone feliz Cuando yo escucho música negra No me pongo feliz Ok Ah, entonces Es música negra Se le llama una música afroperuana Se le llama música negra Y a mí me pone Cuando yo escucho cualquier música Así Me pone feliz Sí o no Tú sabes Porque yo cuando pongo eso Yo me puedo cantar Y en cualquier lado Me pongo a tocar Yo antes tocaba Por cajón Entonces Gané Y hice solamente Casi dos segundos Veamos Te salvaste Me salvé A ver Te toca a ti Mira, tú misma tienes que controlar tu tiempo Ya sabes Qué malo eres Es que Estamos en esta guerra Pero así ya se empecé A la próxima A la próxima Nos compramos ese timbrito A la campana Ahí está esa campana Ese es para la otra Para el juego de las cabezas Que tenemos ahí ¿No te viste que tengo un juego de las cabezas? Vamos a hacer un video De un juego de las cabezas Vamos a poner Como la casa es tan grande Vamos a poner la campana colgada Y que gana Y cabeceando Va a ganar A ver Ya dime Esta es la cena ahora Se va a comer Otra vez el celular Ya Mira Por eso que te dije Que era la suerte Ahora le toca a ella Canción que te recuerde Un momento específico Canción que te recuerde Un momento específico Ay no sé No se me viene a la mente Porque es parecida a la otra Pero ya perdí Porque eres Es parecida a la otra Es parecida a la otra Es que tú mismo lo estás diciendo Más ahora Te dices Es parecida a la otra Había dicho De paquitos Cuando me fui Y era de nosotros Y punto Ya se acabó ¿Eh? Yyyy Esta niña No sé qué le pasa Creo que maquiarse Le está faltando Las manos Me entra el cerebro Y le voy un vaso Y ella va a tres Con este Mira y soy bueno Le estoy dando menos todavía Porque mira ¿Qué menos? Menos Si no te más bien Ahí está Igualito Igualito Yo creo que puedo Le hacer a sampa Toda la botella sola No ni digas No pa mañana Vamos a manejar mal Me doy de cabeza Te voy a abrir Ya Te voy a abrir Vas a abrir el celular Que te voy a abrir Uy Estás bien mal criada No pues es que Yo ya las conozco Las chicas Porque hay unas chicas Que son Ahí me dan Me dan cruzaditas Como yo Que piensan mal No Yo te voy a abrir Pero no voy a ver Porque si no Voy a pensar antes La canción Y ya Y te gano Ya Salud chicas Otra vez La tercera Felicidades La pobre Felicidades Y mi suerte Creo Sí Ya Ahora Me toca a mí Opa Yo hasta ahorita Me quema un poco La barriga El estómago Y tú Ya se acostumbró Ahorita me voy a transformar En un dragón No te preocupes Voy a quemar Voy a botar fuego No si te hago Si te hago una Una remembranza Del video pasado Ahí sí Te la funciona Ya Ya dime Ya Una, dos, tres Canción que te sabes Perfectamente El Pío Explosión Havana Vaya Tú ya has venido preparado ¿No? Él ya venido preparado Para jugar esto No Porque él incluso me dijo ¿Crees que Paula? Vamos a hacer solamente De las canciones Porque el otro No van a dar tiempo Es que el otro No es por eso Puedo sospechar Puedo sospechar Que has tenido todo planeado Ya has estado calculando Todo esto No, ¿sabes por qué? No, porque No puede ser Porque si hubiese yo Y tú también Hacías el que has puesto Las reglas Todo esto No Pero escúchame Pero si tú dices Si hubiese sido al revés Si yo te ganaba a ti ¿Quién empezaba? Y la pregunta Si yo no sé al revés ¿Entiendes? Eso yo la suerte No es nada que he calculado Y yo dije ¿Qué canción dije? El Pío Explosión Havana Me lo hace perfectamente Y ya Ahora me toca a mí No seas muy zapa Y he ganado Inicia ¿Qué es la canción que te recuerdo Un momento específico? Canción que te sabes perfectamente Ya, la otra Canción que te gusta ¿Ya pusiste? No, todavía Ah, ya Canción que te guste Para conducir Con calma Era Yankee Ya Pues si tú no manejas Yo no manejo Pero soy la piloto Soy el piloto Soy el piloto Y yo soy la que freno También Cuando él maneja rápido Sí Cuando yo maneja rápido Va frenando Que me pongo tiesa yo Que si le pusiéramos un freno al costado Ella me para otro carro Ahí está Ahí está ¿Ya ves? Y como dices que yo he hecho trampa No he hecho trampa Pero ya Ese era algo fácil Porque así podía responder Así que Muy bien, Juan Muy bien Ya toma Tocame Espérate Puedo ponerlo en blanco Ya Ay, Miguel Valdito De amor A ver La otra canción Otra pregunta Ya dice Canción de tu infancia Ya Dale a tu cuerpo A leería Macarena La Macarena, pe Exacto Ojalá Y todavía canto Y apretó el botón Después Todavía Ya No seas picona Estás leyendo la otra No seas picona Canción que nadie espera Que te guste De Armonía 10 ¿Qué canción? ¿Qué canción, mamita? ¿Qué canción? Ay Pero no No sé Es mi culpa Y no tenía tiempo Para pensar todavía No se vale No se vale El Juan es muy tramposo ¿O usted está viendo Que estoy haciendo trampa? No El Juan nunca hace trampa Mamita El Juan es Tú sabes que el Juan es leal No puedes decir El Juan puede ser cargoso El Juan puede ser Mujeriego Pero Juan es leal ¿Mujeriego? Porque tienes acá Porque tengo mis tres mujeres Y contigo son cuatro Por eso está bien No, y son cinco Todavía una que está en Perú ¿Ves? ¿Cómo más? Lógico Pequi más Ah, ya Ahí se la acepto Se transforma No es que yo en una broma Es muy bonita Con un trago Porque si me meto un cabezazo Que le importa el video Un poco ¡Pah! Es quiña Te noqueo Bueno chicas Salud Por quinta vez Creo Es verdad ¿No? O la poleta te echaba sobre la botella Ya si me van notando un poco ronca Porque este Bombay Me está bombando Bombeando La marganta La voy a bombear Y la voy a mandar a la cama Y este es el Bombay Salud No, no A mí no me ha hecho nada Primero sentí que me quemó todo Pero no Ah no Es que yo me tomaba una copita No más Esa sensación cuando sientes Cuando tomas un trago Que no te gusta Te lagrimea los ojos Y te hace saliva así en la boca No es que Es demasiado fuerte Ah no quieres vomitar Es que de verdad es bien fuerte Ya a la próxima Yo voy a hacer un sorteo O yo voy a regalar un Bombay Para alguien No, no se puede mandar No se puede Con alcohol no se puede Y ahorita con esta situación Peor No, con esta situación no se puede Que horrible Ese Bombay Yo creo que mata corona Mata corona Solo Si es más fuerte Y después Por la garganta Es muy alto alcohol Ahora me toca a mí Chama Ahora mejor vivo venezolano Antes de español Ahora me convertí venezolano Estás cambiando de nacionalidad Sí Estás volviendo Fala para mí Menina Ahora soy brasileño Fala ahí Ya Fala caray Dice Canción que quieres Que suene en tu boda En mi boda Ya Canción que en mi boda Que suene este Cuando paralelo yo Mi corazón No No Bien hecho Yo pensé que ibas a decir La noche más linda del mundo Eso No lo dijiste Sí Fue para nuestro matrimonio ¿Por qué no lo dijiste? Canción que quiero que suene en mi boda Ya pues Igualito no Pero igualito no Es que yo quería decir la otra Hay una canción bonita A mí agrediva Agresión Agresión no se toma Tú estás bien payasos A tomar Igualdad Para todos son igualdad Igualdad Entonces yo también ¿Me gomeo? No No Eso no Oye Está igual Está igualito No te puedes quejar No se que quiere que suene en mi boda Porque vas a ver Que ya estuve en el infierno Ya Viéndome la mano Eso ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Por eso que me aseguro Nunca me saco el lado Conmigo es estar en el paraíso No Ya de frente me dice Pasa para arriba compadre Entonces ya estuviste en el infierno ¿Qué te pasa Juan? Toma 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 Yo te voy a ayudar Para que tomes más rápido Toma Toma Es que no dice que estoy en el infierno Este es el infierno Le voy a hacer Le voy a hacer Que siente el infierno de verdad Pues Ya Seguimos con Miren Con la tortura Con la tortura Con la tortura Con la tortura Falto yo Falto yo Falto yo Te toca a ti A ver Espérame Que te celular así Era de mi hija Ese es mío Ese es mi primer celular Chiquitito Ese es mi iPhone 5 Creo que es Nosotros le dimos el otro Pero mire Ve Vean la calidad Si está enterito Cuidadito Yo los cuido Mis teléfonos todos Si me es por una loca Que me los tire Ya Y cuando perrites un celular Lo dejaste en el taxi Ay no dices nada No lo dejé en el taxi Se le cayó Se me cayó Pero simplemente Acá los celulares Están seguro Y yo no pague nada ¿No te acuerdas? Me dieron otro ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué haces? Oye ¿Qué haces? Se saca el cronómetro Ya peta el cronómetro ¿Por qué no peta así? Ya la malobraste Mira Los pelos Están avanzando Acá Acá ¿Qué es eso? No Pero está así No sé por qué ha salido Tú la malba Yo la voy Ya Acá estou Ella hace unas cosas Que no saben Ya 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 Y vamos con la penúltima pregunta Dice, canción que quieres que suene en tu funeral Ay, ya perdí Ya se ha movido todo listo Yo no sé Esa es falla de celular ¿Cómo es el falla de celular? Tú porque tienes esas uñasas ¿Quién te hace esas cosas a ti? Ay, qué feo Perdiste Miren, no se vale ya Eso también tienes que ser un poquito consciente No, esa es tu responsabilidad Perdiste Oye, ya falta una pregunta nomás Y todavía falta la mitad de botella No, ya ese trago está pero para botarlo Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con el video? No Ese trago no me gusta Vamos a acoplarle algunas preguntas más Pero ya sin trago O mejor ¿Estás con sueño? No, o mejor hacemos el otro video Que es más rápido Pregunta más rápido No, pero ¿y ese trago? ¿Por qué entonces? No, es que tengo que contarles a ustedes en el otro video Sobre mis uñas Ah, ese es el otro video, ¿no? De las uñas Claro, pues tengo que contarles quién me hizo mis uñas Porque ya tengo un particular ya Ya es Salud chicas Vamos a brindar por las nuevas uñas Está quemada esta mujer ya Ya Esa es la pregunta número 19 Y vieron que Paola se ha metido como 20 vasos ¿Cuánto vaso estás tomando? Ajá Ah, pero también es una copita miserable Pero mire, chiquitita de... Chiquita, ¿ve? Si lo comparan Oye, no vayas a convirtiéndome en público Mira Ay, qué horror Es casi el tamaño de mi dominica No, pero eso está feo Ya, seguimos con el video Y no saca la lengua Que nadie te quiero la lengua Ay, no, es que yo... Es un video que Paola buscó Porque tú fuiste la que buscaste eso Tú me dijiste Este video hay que hacer Bueno, hay que hacerlo Sí, pero jamás dije que iba a ser con ese trago Ah, no Tú dijiste Hay que hacerlo con un trago Para que sea... Ah, pero ese trago está bien feo Está muy feo Ay, que se me echó a vomitar Ya, habla Ya, este... Ah, la última La última pregunta Ya, ok Canción que estás escuchando ahora mismo Ah, ninguna Vale No estamos escuchando nada Qué vivo, ¿no? No es mi culpa Qué vive esa Pero que... Ni a mí... Ni un segundo Ni un segundo Pero no es mi culpa Te salvaste Esas son las preguntas que ella buscó en internet No yo Es que cualquier cosita que... Espera, me voy a mover acá ¿Para qué cosita que ustedes quieran que... Que hagamos así aprovechando que estamos en casa? Menos hijos, ¿ah? Hijos no Hijos no quiero Ahí una preguntó si iba a ser el quinto hijo No No, chicas Para que ya... Sería para que... Ya con este hijo mayor ya es suficiente Suficiente No, ya no, ya... Y bueno, pues chicas Yo creo que... Yo creo que hemos hecho un esfuerzo muy fuerte en tomar ese trago ¿Estás borracha tú? No, no estoy borracha ¿Entonces qué quieres? Es que me ha dejado... Está que se le lengua la traba No Es que no me gusta este trago Y me ha dejado... Me ha dejado mi garganta así como que... No, de verdad que está fuerte porque yo he tomado dos copas nada más Ya, yo he tomado cuántas Yo he tomado como seis Yo he tomado dos copas Yo he tomado como cinco creo No, yo he tomado como seis Se han sido veinte preguntas Diez cada uno Y tú solamente has hecho dos preguntas buenas creo Ese... No, ese trago de verdad no se los recomiendo No sé si a quién le gustara ese trago Habrá chicas que le guste Pero a mí no me gustó No, es muy fuerte Ese trago es para... Ese trago cuando tú ya estás borracha y quieres ya... No tienes que tomar Ya tomas eso No es como que... No es como que es un trago rico que lo puedes disfrutar No lo puedes saborear En cambio... No lo puedes agregar como nada No se puede... Para nada Bueno Y hemos hecho este video... Y bueno pues chicas Hemos hecho este video... Peticiones de Paola Este video corto Para que se rían un rato Ustedes saben que nosotros somos así de naturales Mios este... ¿Cómo se dice? Mios locos Mios locos Rayados Todo lo que sea Cago el cerebro Así de frente Y no le hemos hecho con ningún corte Creo que son 22 minutos No, no está con ningún corte Así que el video ahorita Ustedes saben Ustedes saben que el video Pues es así Natural Como ustedes nos han visto Es sin filtro Sí Así que... Así feo Así feo Y a mí Por si acaso no me gusta No me importa Hay personas que dicen Que feo A mí no me interesa No, no No, no Yo estoy parchando a esas personas que piensan que me van a hacer sentir mal No, no me interesa Si soy feo Si soy feo Cuenta que me quieren mis hijas, mi mujer y mi mamá Te me echo ganas de con el resto O sea Es para de menos Si yo salgo con ella es para pasar un rato bonito, ¿no? Y hacer un video a ayudarla Porque ustedes se divierten en estos momentos feos que estamos pasando Claro O sea, para que te den un relajo, ¿no? Y trato Y a veces No soy vulgar Porque nunca he sido vulgar A veces trato de molestarnos O sea, molestar Es que él es bien palomilla O sea, él es bien palomilla Y él así como Hay gente que le afecta Como es en la vida real Es en la cámara O sea Así soy Hay personas Yo poco voy a fingir Hay personas que tal vez ¿Qué me crees? Charito del fondo y cito Fingirazo Hay personas que no les gusta eso Lamentablemente Pero Nosotros no vamos a ser Unas personas que no somos ¿Verdad? Tengo yo un amigo Que me conoce a mí Perfectamente, ¿no? Y él ve el video de Paola Y cuando a veces me encuentro con el misionero Tú eres locazo Tú Igualito que hablas acá Hablas en el video Es que Claro, está bien Si tú eres así Así tienes que ser Él es así Sí Por eso que no me sacaban los videos Ya hace tiempo Porque decían No Es que lo que pasa Es que muchas personas A veces lo toman a mal Y es que no es que Y lo peor es que Dejan insultos Que a mí no me van a hacer nada Por ejemplo A mí no me cuesta contestarle Porque a Paola le he dicho A mí no me cuesta contestarle Con su ajo y su cebolla Pero no me voy a poner en ese nivel En ese plan de contestarle a una mujer ¿No? Porque son mujeres Entonces mejor la ignoro Y no me interesa A parte de todo eso Ahorita Estamos en un momento Mucho más difícil Que estamos pasando Atravesando todos Y hay cosas Mucho más importantes En que enfocarnos Y están pensando En esas cosas Que si eres bonito Que si eres feo Tal comentario Tonto la verdad Entonces Pues tratamos de De pasar un buen rato Nosotros Y como les digo siempre Juan es así Este feo te pone feliz ¿Te dice o no? ¿No? Ah no te pongo feliz Ah yo pensaba que me daban el trago No Es que no te entendí Le he dicho Este feo te pone feliz A ti no me hice No 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 Yo pensaba que me daban el trago Ahora si voy a dar Mis redes sociales Para ver si Una loca por ahí Que me quiera recoger Siempre nosotros Nosotros tratamos de ser Los más transparentes posible En la cámara Así como somos en el blog Y así como pues somos Siempre les digo Cuando yo me sienta feliz Bueno yo lo voy a demostrar Pues eso me hago calora Me hago calora Y me dice Yo he tomado dos copitas Y necesito que subo Como si tuvieras el aire acondicionado prendido Si Está muy Está muy fuerte El aire incluso está apagado Está apagado todo Pero bueno Las personas Las tengo un poco frías Pero La frente está que me suba Este gran te sube La frente Es un diluvio ¿Qué pasa? Y ahí también dicen La molesta a su mujer Porque es mi mujer Tengo confianza con ella Y nosotros Nosotros nos jugamos así Y entonces yo la molesto Así como la molesto acá La molesto en casa Y peor todavía Peor sería Que dijeran Ay mira Que el pedesposo de la pobre Es tan serio Que ni siquiera le hace juego Ni siquiera se ríe Total Ni una ni otra Es así Lamentablemente Pero yo sé que hay chicas Que siempre nos apoyan Que nos O sea no digo que son la mayoría Porque yo veo La mayoría Me han gustado Que el último video Yo justo estaba viendo Los comentarios Y me gustaron Bastantes comentarios O sea Lo que nosotros pedimos Es respeto ¿Por qué? No No pides nada No Porque tanto la familia De mi esposo Y como mía Ven en los videos también No Pero si tú pides respeto Peor es porque Esa persona que molesta Más se mete molestada Por eso no le da caso Simplemente yo digo Por eso yo no quiero Que por ejemplo Se meta al video Por ejemplo Entra al video Y tenga que ver Comentarios tontos Incluso hoy día Yo tenía que borrar De mi De este canal Tenía que borrar Varios comentarios De una persona Pero Sinceramente Pues son personas Que no tienen Otra cosa que hacer No sé ¿Y por qué me abrazas? Pues quiero usarte No, de ese que el macho El si el macho No, tranquila Ven A ver Es un cabezazo No te voy a ser Futbolista Nada más Porque si no Golazo de cabeza Ya Y bueno Pues chicas Ya no le quitamos Mucho tiempo Espero que les haya gustado Al menos Este video Y les hayamos Al menos Se ha soltado Se ha soltado A ver La suelta Oye ¿Qué te tienes? Oye Que yo fuera un nudo Yo soy un nudo Te vengo a abrazar Un tocado ¿Está marcando su territorio? Sí, es el mío Por favor Ya Déjate hablar tonterías Y bueno chicas Simplemente anoto Queremos que ustedes Pasen un buen rato Con nosotros Tengan un poco Algo con que estres Ponían a su casa Y ya saben Ya saben Cualquier cosita Cualquier video que quieran Que hagamos Por favor Déjenos en comentarios O me lo pueden mandar También por Instagram O a mi Gmail También más directo Cosa que yo soy la que Puedo responder directamente ahí Los que quieran Avisen Así que chicas Menos hijos Así que chicas Después nos vemos Hasta la próxima Espero que les haya gustado El video Y no se olviden Que esta semana También va a haber Otro video con Juan Porque ya van a ver Lo que ha hecho Así que nos vemos chicas Hasta la próxima Faltan dos videos más Sí pues falta todavía Así que chicas Nos vemos Bye 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 Y no se olviden de ver No se olviden de ver